Bueno, también tenemos una prueba familiar en esta edad. Hola, mi amor. Yo te tengo que pedir un favor muy grande a vos. Dímelo, ¿cómo no? Siempre trato de darte todos los gustos en la vida. El teléfono está estallando. Yo siempre me tengo que enterar de algo por televisión, lo cual sería terrible. Bueno, pero depende de qué punto de vista lo mire. Porque a vos la televisión... No saben nada. ¿Cómo, cómo? Tengo dos hijos que no saben nada. No saben nada. Si hay algo que vos tenés que decir... Te pido, por favor, que no... Entiendo que Lucas se puede forzar a cualquier cosa. Luis recién te preguntó cómo me lo tomaría yo. Y esto, si yo tengo que saber algo... Vos sabés que yo prefiero siempre la intimidad, una copa de vino... Pero también sé que el programa para vos es una prioridad. Y que el número le gusta también, claro. Sí, eso es cierto. Lucas puede llevarme a lugares impensados, ya lo ha hecho. Sí, a todos. A esto no. A esto, te pido, por favor, que a esto no. Ese es mi límite. Este exacto es mi límite. El límite de... Pero mi amor... ...lo privado... ...lo laboral. Mirame a los ojos, ¿soy yo? La pipa. Me dice pipa, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿A vos te parece que yo podría engañarte con una noticia así? ¿Vos ayer me viste rara anoche? Que la televisión es importante, que el rating... Yo lo sé, el rating es importante. Un hijo más. Un hijo más. Bueno, yo te pregunto algo. Pero por poquito, ¿no? ¿Vos anoche? Por muy poco, Diego. Claro, claro, por poquito. Por muy poco, pero sigue siendo más importante. Ahora, yo te pregunto algo, ¿no? Nosotros hace 11 años que estamos juntos. ¿Vos anoche notaste algo extraño en mí? Y ahora te hago la tableta con todo. ¡Está bien, Che! Digo, pero entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo? Perdón que no te escuche. ¿Qué notaste en mí? No, no. Ahora me empiezo a cuestionar, viste, que uno va para atrás. Sí. Y empiezo a decir, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Quiso decir esto? Ah. Viste, yo soy como ustedes. Estoy en un enigmático. Recién le dije, Lucas, si soy yo, me gustaría saberlo antes de salir al aire. Y no me contestó, me puso al aire. ¿Viste? Me puso al aire. Buen productor. Yo ya no controlo ni mis propios programas. Esto que me está pasando es rarísimo. Recién me llamó mi mamá. Dijo, pero ¿cómo? No me dijiste. Y le digo, Kuki, no, pará. Yo te tengo que decir que yo... No es Mariana, no es Mariana. No es Mariana, no. A mí también me llamó Kuki. Kuki es mi suelta. Este es genial. Se desmadró. Se desmadró. Se desmadró. Te confieso que se desmadró. Se desmadró. No soy la responsable de este desmadre. Ahora salió antes del lugar. Para nada. Siempre la culpa es ella. Siempre la culpa es ella. Siempre la culpa es ella. ¿Por qué no conduce a la bomba? Bueno, hay alguien entonces que tiene cosas en común conmigo. Muchas, muchas. Claro. No sé. Bueno, yo me tengo que ir y te pido por favor que me lo digas a mí. ¿Cómo que te tenés que ir? ¿Dónde vas? Me tengo que ir, me tengo que ir, tengo que ir a una reunión. Ya, no puedo seguirme a la reunión. Aclaremos los dos cristianos tan sufriendo. No, no, no. Pará, Mariana, perdóname. No quiero ser egoísta. No quiero ser egoísta. ¿Lo nuestro sigue todo igual, Mariano? No. Decile, Mariana, urgente. Yo te diría la verdad, mi amor. Yo llegué acá al canal, pasé rutina, como siempre, así con Lucas, estaba Ángel. Había una información que solamente podíamos tener nosotros. El resto del equipo se retiró de mi camarín, que es muy chico, por suerte se retiró. Que no es habitual. Y bueno, y ahí conversamos sobre esta información, dijimos cómo encargarla. Y vimos una serie de... Yo nunca me imaginé que esto iba a traer todo esto. Realmente, o sea, no entiendo cómo vos podés... No fue llevando, no fue llevando. No sé cómo vos podés dudar de mí. Bueno, yo me voy a quedar... Somos baños. Somos baños. Somos baños muy atentos a la resolución de este... Ángel, te pido, por favor. No, pero no nos cuelgues. Ya nos cuelga nuestro productor. No, yo pensé que ibas a decir... Mira, vos fijate, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que me notabas que tenía mucho sueño. Porque vengo con mucho sueño últimamente. Eso no te... Mirá, Silvia. Eso no te dice. Tu mamá. Es que se empiezo a ir para atrás y a encontrar un montón de cosas. Ángel, te pido, por favor, mandámelo por mensaje. A mí, un mensaje privado. No sé si puedo revelar el enigmático. No, no, lo que se pactó acá era que lo sabían solo ustedes. No quiero que me enfoquen más los pies. ¿Qué pasa con ese? ¿Puede ser posible, Fernando Rodelón, que no me enfoques más los pies? Porque además tengo una uña desventada. ¡Canichado! ¡Canichado! Bueno, chicos, yo creo que esto no da para más. Tengo a toda mi familia pendiente de una situación que me excede. No soy yo la protagonista de esto. Se lo digo a la gente, al público que todos los días nos mira. Que amo, que adoro, que me quiero. Y a él y a mí. Y a vos también, claro, por supuesto. Pero bueno, yo obviamente te digo, te digo. Yo podría llegar a haber hecho esto. Como maldad, digamos. Yo lo hubiera aceptado felizmente, quiero que lo sepas también. ¿Cómo, cómo? Yo lo hubiera aceptado felizmente. Gracias, mi amor. Pero no soy yo. No soy yo. Y ahora se pone una pregunta. Y ahora tiene ganas. Un beso y tiempo en el programa, mi amor. Un beso a todos. Están todos decepcionados. Ahora me mandan las llamadas. ¡Le dejamos a todos, Mariana! ¿No querés saber quién es? Yo sí. Lo voy a escuchar por televisión. Ah, bueno. Está cara la llamada, Mariana. Está cara la llamada. Está bien. Bueno, agradecí que lo hice en un horario que no estabas en reunión. Porque si no, ni te hubieras enterado. No, me enteré porque el teléfono no me paró de sonar. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Felicitaciones. Me echó la gente. Digo, ¿qué pasó? Gané algo. ¿Qué gané? Ganaste la tarde, Mariano. Por eso estoy acostumbrado. Vamos, Mariano. Te mando un beso. Anda a trabajar tranquilo. Bueno, yo estoy acá también. ¿Qué hacemos con tu mamá? A vosotros tenemos a tu suegra, Mariana. Bueno, no. ¿Tu suegra? Si sacamos a Kuki. A Kuki, sí. Sí, Kuki. Kuki puede realmente no creer que yo esté diciendo. Porque ella quiere tanto a otro nieto. Porque es una abuela, así como mi mamá, que quieren nietos todo el tiempo. Aunque yo le diga que no, ella va a seguir creyendo que sí, seguramente. Aparte, Kuki quiero que está trabajando. Sí, mamita. ¿Cómo yo? Bueno, ahora vas a tener que tener otro. Mirá toda la ansiedad que generaste en tu familia. Mirá, como prueba, porque esto te salió bien. Todo el mundo está esperando otro. Ahora el tercero. Yo les agradezco todas las...